Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lupita por si no me conocen y en esta ocasión voy a estar haciendo dos manualidades, dos arreglos de arreglo, uno para mi comedor y el otro para mi mesa de centro y voy a estar usando esta canastita, lo voy a estar pintando con acrílica y voy a estar usando el color blanco, lo voy a pintar de adentro y luego la voy a pintar de afuera y también voy a estar pintando este, aquí tenía hojitas de olor como una decoración pero ya no me gusta el color y lo voy a estar pintando de blanco también y también voy a para adornar también voy a estar pintando este vaso donde le voy a estar poniendo estas flores que tengo ahí, esta base también porque no me gusta el color, esa la quiero para mi mesa, para mi comedor ya que ustedes saben que mi comedor es madera y yo voy a estar también pintándolo de blanco, pienso que le va a dar un bonito acabado y va a combinar muy bien porque lo blanco resalta y voy a empezar, yo voy a estar pintando así como algo rústico, como no bien pintado para que se mire algo como algo bonito, algo diferente, como que mi base ya es muy vieja y así lo voy a estar haciendo como brochazos, nada más así. Ya estoy empezando a pintar la otra, de pronto tú tienes algo que no, que ya no quieres verlo igual, lo puedes recrear de nuevo, yo no le puse nada porque yo la quiero así, la quiero como destruida, como así, así la quiero yo, ya ven, no le puse nada abajo para proteger, ese es un vidrio y ahorita vamos a esperar a que seque y el vaso solamente lo voy a pintar por dentro que se vea como un acabado diferente, no lo voy a pintar de afuera donde van a ir las flores, así es como quiero que quede y ahora voy a empezar con este ahora esta la voy a pintar de del otro lado, ya se secó de la primera parte de encima, ahora voy a empezar a pintar de aquí a de afuera de los lados, vamos y y y y y y y y y para este arreglo yo voy a estar utilizando estas flores para poner aquí en el vaso y voy a estar poniendo estas piedritas con arenita y y voy a estar colocando las flores pero la voy a las voy a acortar pues como como no quiero que esté muy altas porque le queda muy alta la voy a estar cortando y y le voy a estar dando un toque, un toque, un toque, le voy a estar poniendo estas florecitas blancas para darle un toque diferente, se los voy a poner en medio y lo más que yo quise recrear y poner a poner ese toque de otoño en mi comedor ahora para esperar lo del turkey lo del día de acción de gracias y pues es algo sencillo no es la gran cosa pero pues tú puedes recrear tus cosas y sacarle partido a lo que ya tenemos a lo que ya no nos gusta podemos recrearlo también ahora lo que yo estoy haciendo es pasar esta tierra que tengo en esta maceta y lo que voy a hacer con esto es nomás le estoy poniendo esta pajita y le voy a estar poniendo los pinitos estos y vamos a sentar la vela ahí la vas a darle un toque diferente a mi mesita de centro y voy a estar poniendo esas cositas y luego le voy a estar poniendo esas florecitas esto huele muy rico chicas huele muy rico como a canela este es el aroma que tiene yo solamente lo quiero para darle pues un toque diferente a mi mesita de centro y es todo lo que yo le voy a poner no sé si voy a prender la vela no lo sé pero pero bueno así es como queda y así es como ha quedado mi otro arreglo de mi mesa de mi sala así es como quedó yo le puse una vela una velita de las que avientan aroma pero no se derriten solamente este la luz esa no es de verdad la luz sino que es un un poquito el que tiene así es como ha quedado este arreglo espero que te haya gustado este video y ahí nos vemos hasta la próxima y 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